Este miércoles cerca de las 18 horas se registró una balacera en el barrio Cayambe en la denominada zona de tolerancia. De acuerdo a los reportes policiales, fueron tres personas heridas de bala, una de ellas de gravedad. Una escena donde caen heridas tres personas, se están siendo atendidas ya en el hospital, estas son heridas producto de disparos de arma de fuego. La policía acercó la zona con uniformados y patrulleros. Aquí realizaron un operativo de búsqueda en los burdeles de las armas de fuego que fueron utilizadas en los disparos. Al momento se está haciendo la limpieza en todo el sector, allanamientos en cada uno de los domicilios conjuntamente con Fiscalía para poder determinar cuáles son los posibles autores de este hecho. Según las investigaciones, el autor de los disparos se movilizaba en una motocicleta y huyó del lugar. Una motocicleta y procede a disparar contra un grupo de individuos que se encontraban en el exterior.